Señores, aquí sí, aquí sí, aquí sí, figura 8 en tierra Vamos, la victoria, es más, yo creo que no se van ni a presentar los rivales De lo obvio que es mi victoria, no van ni a presentarse Mira, lo sabe Marcos que se acaba de suscribir Y es normal porque ha dicho, coño, aquí gana seguro voy a ser el que se suscribe justo al empezar la carrera Donde va a por fin ganar una maldita carrera en Wreckfest con volante online vista interior Pues sí, es que no van ni a presentarse de lo fácil que va a ser De lo sencillo que va a ser O sea, es que va a ser tan fácil, pero tan tremendamente fácil Mira, mira Vamos a ver ahora mismo tanteando el terreno Tanting de terreno que dicen en Virginia Paso, 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 paso Ha tenido que faltar muy poco, eh Bueno, segundo puesto con una facilidad Pero es que ya, a ver, os lo he dicho antes de empezar Y vosotros os reíais Mira, atrás se come el cruce y yo delante Bueno, no, pero tranquilos, hay tiempo No hay tiempo, es que no hay ningún tipo de problema Es que no hay ningún tipo de peligro No hay ningún tipo de duda O sea, se paga 1-0-1 que voy a ganar Se paga 1-0-1 Y diréis, has perdido tiempo Es que no hay problema Vas a Bewin Es que igual ni se contempla ya De lo obvio que es Mira, mira, mira Para ti ¿En serio has pasado, hijo de puta? No pasa, es que no hay problema igualmente Está Pedro aquí con este pedazo de bicho Intentando molestar No lo está consiguiendo Veo el hueco, veo el hueco, veo el hueco No está acabado No está Esto, esto no está acabado Igual alguno piensa Ya está No, no, no En absoluto está En absoluto está Algunos diréis Rip F No, no Porque ahora paso sin problemas Mirad Es que le cago en mi puta vida Es la madre que me parió Que no voy a ganar en la puñetera No pasa nada Aún seguimos vivos Vamos por aquí perfectamente Ahí estamos El primero está a 11 segundos Hay tiempo de sobra Para que se estampe unas 57 veces Otra vendo, por favor Muy bien, perfectamente librado Quedan tres vueltas Vueltas de sobra Como para que se obre No el milagro, sino lo normal Lo que es obvio que va a pasar Ahí está Adelantamos 20 puestos Perfecto Sexto Bien Quedan vueltas de sobra Repito De sobra De sobra Sigo diciendo Bien Todo por aquí Ahí estamos Bien, vale Eso es Este empujón me da velocidad Es un boost Básicamente que he conseguido por ahí Quedan vueltas Vale Todo por aquí Ahí estamos Queda una vuelta Que es la vuelta clave Donde el primero se va a estampar Y voy a pasar estos dos Que tengo delante Y me van a dar la victoria Es que es tan fácil Una vuelta Ahí estamos Ahora en esta vuelta Frank se estampa en el cruce Le rompe en el coche Yo aquí me pongo segundo ya Ya estoy segundo Y ahora Frank Que está ahí delante En el último cruce Antes de llegar a meta Se lleva la hostia Está ahí delante Es este Mirad 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 Ahí está Perfectamente Yo voy a pasar aquí por medio Primero Y gano la carrera Como bien estaba diciendo Desde el principio ¡Vamos! ¿Qué? 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 80 horas aquí ganando una carrera ¡Coño! ¡Vámonos! No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo ¡Hostia puta! ¡Qué grande es este juego! ¡Joder! ¡Qué grande es este juego! A ver Un poco de contexto Para la gente de YouTube Llevo cuatro horas jugando a esto Y aún no he ganado ninguna Online O hasta ahora Vista interior con volante Pero esta ha visto desde el principio Que lo veía bien Y he confiado en mis posibilidades ¿Y qué ha pasado? Lo que tenía que pasar Lo que tenía que pasar Es el juego más grande del mundo De verdad ¡Viva Twitch! Y muchas más cosas ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay Dios mío! Voy a por los guantes ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué grande! ¡Pasta un guante! ¡No lo encuentro! ¡Han tirado los dos Y no sé dónde está el segundo! ¡Corro! Es una habitación pequeña Pero no sé dónde se ha metido No sé dónde está el segundo guante ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina